¡Vamos que vencedores en Cristo! Filemón era un hombre que vivía en Colosas, en una ciudad griega, Colosas. Él fue ganado para el Señor a través de la predicación del apóstol Pablo. Este tenía un esclavo llamado Onésimo que escapó de él, posiblemente también llevando algunos bienes y pertenencia a su amo Filemón, que era un creyente. Onésimo no era un creyente. Onésimo llega a Roma escapando de Colosas y de alguna forma, de alguna manera, se encuentra casualmente con Pablo sin saber este quién era Onésimo. Miren, y le predica y este se convierte y se vuelve muy bueno amigo Pablo con Onésimo. Luego de que Pablo se enterase que Onésimo era un fugitivo de su amigo Filemón, le pide a este que regrese junto a su amo y restituya el daño que ha hecho. Pablo le escribe una carta a su amigo, a su hijo espiritual también, porque era su hijo espiritual Filemón, porque le ganó para el Señor, para que le reciba con gracia y perdón a su esclavo. ¿Por qué? Porque el escape de un esclavo y el robo de un esclavo a su amo era también una, recibió una condena de pena capital, de muerte. Pablo escribe esta carta y le da a Tito junto a la carta a los colosenses, que está también en la Biblia, para que ambas cartas le lleve a Filemón, la carta para toda la iglesia de Colosas y la carta personal de Filemón, para Filemón de parte de Pablo. Entonces eran dos cartas. Tito lleva la carta a los colosenses, que ustedes pueden leerlo en su casa después, que era para toda la iglesia. ¿Qué era la iglesia? Vimos que la iglesia se congregaban en sus casas. No había templos como hoy lo tenemos y no era un grupo y una familia. Varias familias en una casa, varias familias en otra casa, varias familias en otra casa, otra a tantos kilómetros, otra en otra zona, otra en otra aldea. Y todo eso conformaban las iglesias de Colosas o los colosenses. Y cuando envía la carta a Pablo eran indicaciones para todos esos grupos de personas que hacían la iglesia, pero una era personal. Esto no era para todos ustedes, era para vos. Pero luego la historia de la iglesia nos mostró que era tan preciosa y aunque no enseñe doctrina, porque Pablo siempre en su carta enseñaba doctrina, acá enseña en hechos, enseña en ejemplo la máxima doctrina de la fe cristiana de la imputación, donde él se colocaba en lugar del culpable diciéndole perdónale a él a causa mía. Si te hizo daño, yo te restituyo. Y eso es lo que justamente Cristo hizo. El Señor Dios en su santidad nos perdona a nosotros a causa de Cristo y Cristo restituye la justicia y el daño que nosotros los seres humanos hemos cometido con nuestros pecados. Entonces, aunque esta carta corta, es personal y no enseña ni una doctrina de manera directa, es la perfecta ilustración de la doctrina de la imputación. Por lo cual Pablo pide a Filemón, tocan tonésimo, ponlo a mi cuenta y así la cuenta de Onésimo fue puesta a cuenta de Pablo y la capacidad de Pablo, perdón, la capacidad de pago que Pablo tenía suplía la incapacidad de Onésimo de pagar su deuda. Él robó algo, Sandero confesó y dijo, robé esto, alguna joya, algo de valor. Y Onésimo era un esclavo fugitivo pobre que iba a tener dinero para restituir nada. Y Pablo le dijo, yo pagaré por ti. Así también Cristo tenía la capacidad de pagar nuestra deuda y nosotros, nuestra miseria errante y fugitivo espiritualmente, sin capacidad de generar algo que pueda agradar a Dios, el Señor dice, yo pago tu incapacidad. Aquí está de una manera práctica enseñándose, te pido, grabalo en tu mente, anotalo en tu cuaderno, estudialo. La doctrina de la imputación, la doctrina de la justificación, es la doctrina más importante de la fe cristiana. Así también los pecados del cristiano son imputados por Cristo. Se le atribuye nuestra causa a Él, nuestra culpa a Él, así como Pablo asumió la culpa a Onésimo. O sea, el ser humano pecador es beneficiado por Cristo al poner sobre Él la culpa del hombre, sobre Cristo la culpa del hombre y al poner en el haber del hombre la santidad y los méritos de Cristo. Es un intercambio, Cristo asume nuestra miseria y luego Él nos da a nuestro haber, su virtud y todo su mérito logrado en la cruz del Calvario. Así como Pablo se comprometió a pagar la cuenta a Onésimo, así también Jesús pagó nuestra deuda y fuimos hechos libres espiritualmente por Él. Ahora, Pablo escribe una carta desde su encierro a causa de Cristo, prisionero de Cristo. Vemos como Pablo ni le importaba lo que Roma decía. Él realmente estaba presa vía a causa de los romanos, pero él no veía que los romanos le estaban apresando. Él veía que Cristo y a causa de Cristo él estaba en ese lugar. Él veía un propósito y el verso 1 podía haber arrancado la carta apelando a su autoridad apostólica. Y como padre espiritual de Filemón, pero más con imposición de su voluntad, él apeló al corazón de Filemón para que le dé gracia a quien lo traicionó. Es el ejemplo de Cristo. Pablo siendo todo lo que era un apóstol de Cristo y padre espiritual, se rebajó para decir yo como un Onésimo te pido que lo recibas en amor. Apeló a tu corazón, no te lo voy a imponer. Veamos lo que se hizo Jesús. Filipenses 2.5. Vemos el carácter maduro de Pablo como un cristiano ya maduro con el carácter de Cristo. Justamente esa es la madurez cristiana, tener el carácter de Cristo. Dice el 2.5. Haya pues en vosotros, esto lo escribió Pablo y él lo cumple en sí mismo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó hacer igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús hizo lo mismo, Jesús fue el que inspiró a Pablo. Y Pablo escribe la carta a Filemón a una tal Apia, que era posiblemente la esposa de Filemón, por un nombre femenino, y a un joven llamado Arquipo, posiblemente hijo de Filemón, o sea que acá prácticamente se ve una familia cristiana, Filemón, Apia y Arquipo. Y saluda a la iglesia que está en su casa. Es muy interesante en este tiempo de pandemia, una familia cristiana se reúne en su casa de una manera tal que funciona una iglesia, como una iglesia, un grupo de personas que se reúnen a orar, adorar, estudiar la palabra y compartir, eso es la iglesia, la iglesia no es otra cosa, la iglesia es un grupo de 10, 5 o 1.000 personas o 5.000 personas que se reúnen para orar, adorar, aprender de la palabra y compartir. Eso es una iglesia, eso es un culto. Filemón significa afectuoso, afectuoso, Filemón. Y aparentemente lo era, porque leímos recién que se refirió Pablo, él como un amado hermano colaborador nuestro. Y también dice en el verso 7, que por su gran amor, la de Filemón, han sido confortados los corazones de los santos. Miren el ejemplo de Filemón. Estamos en un desafío en el cual nuestro testimonio cristiano debe consolar a muchos. Hay mucha agresión en las redes sociales, hay mucha agresión en las familias por la convivencia, por el estrés, hay mucha agresión entre esposo y esposa, hay mucha agresión entre padres e hijos, entre jefes y empleados, porque hay problemas económicos, porque hay incertidumbre, porque hay miedo a la enfermedad y miedo a la muerte, sino de uno, de alguien que uno ama. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de que la gente pueda percibir en nosotros. Ahí donde vos estés, el amor cristiano, que consuela y fortalece el corazón de la gente. El verso 5 dice que su fe en Cristo mostraba que tenía la raíz de la vida divina. Miren lo que dice el 5. Porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús con todos los santos. Filemón tenía y mostraba una raíz divina en su vida. Y su amor para con todos los santos. Él mostraba que tenía frutos, una fe productiva. Ahora Pablo ruega por Onésimo. Acá en el verso 8, Pablo vuelve a pedir por Onésimo y dice esto, por lo cual también tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. En otras palabras, ¿qué es lo que le dijo Pablo? Pablo le dijo algo así a Filemón. Mira Filemón, yo puedo empezar la carta de esta manera. Filemón, yo como apóstol de Cristo, autoridad espiritual tuya y Padre espiritual te ordeno que le perdone y le reciba a Onésimo de vuelta en tu casa. Y un hombre como Onésimo, Filemón, posiblemente hubiera dicho, sí apóstol, por supuesto. Sin embargo, Pablo apeló al corazón. Hubiese sido más corto el ordenarnos, Maya. Hágalo, chao, se acabó. Pero él apeló al corazón del cristiano. Dios apela en nuestro corazón. A más de uno Dios podría imponerle algo, doblegarle de alguna manera difícil. De hecho, lo hace muchas veces las pruebas. Pero el Señor apela en nuestro corazón. Esto me sirve mucho a mí, por ejemplo, para, no sé, matrimonio que tengan que perdonarse, por ejemplo. Yo soy el que mando en la casa, escuchaste la Biblia, dice esto. Un marido, iracundo, o un jefe. Nosotros los cristianos tenemos que apelar al corazón de la gente. Yo trato eso con mi hijo. A veces son tan ambiciosos que tengo que imponerle porque necesitan disciplina. Pero yo le digo siempre, entra a mi hijo, apela a tu corazón, obedeceme. Yo no te puedo controlar 100%, pero no hay nada oculto que nos salga a luz. Y al final vos nomás perdés. Apelo a tu corazón. Y hay tanta podredumbre hoy en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todo lo que este mundo ofrece, que voy a no poder más controlarlo a tu hijo ni con mil filtros en su computadora. Alguien le va a mostrar un compañerito, un amigo, un vecino, van a ver en películas autorizadas por los padres, te aparece de repente una escena. Entonces hay que apelar, enseña a nuestro hijo, apelar a su corazón. Apelo a tu corazón, mi hijo. Apelo a tu corazón para ver lo que vas a mirar. Apelo a tu corazón para elegir a quién le vas a abrir tu vida, quién le van a hacer tus amistades. Apelo a tu corazón de qué mujer te vas a enamorar. Y a vos también, mi hija, el día de mañana que sea más grande le iré eso. Porque uno decide de quién se va a enamorar. El mundo decide, no, uno no escoge a quién amar. Mira y hay una química mentira. Yo he reprimido muchas veces mi sentimiento de soltero. Cuando como creyente dije, yo quiero servirle al Señor. Pero tomé una decisión. Tomé, tomé una decisión. Yo decido a quién darle mi corazón. Ahora, en el versículo 9, Pablo dice, más bien te ruego por amor. ¡Fa! Solamente un corazón de piedra no se puede ablandar ante esa palabra. Con un corazón sincero. Mi amor, a tu pareja, a tu hijo, a alguien que amás. Te ruego por amor. Y esto es mucho más fuerte cuando el que te lo pide a alguien que tiene autoridad. Si por ahí el jefe te dice, haga esto, no te vayas, no te extraña nada. Si te dice, házeme un favor, te pido, ¿sí? Ya, tenés más compromiso porque tu jefe, o tu patrón, o lo que fuera, o una persona de autoridad, intimó contigo, te pido, por favor. Ahí sí es lo que le haces bien. Y si te dice, te ruego por amor, o sea, era imposible que no lo hagas, porque apeló al corazón, al amor. Pablo podría haber ordenado, pero esto pondría, Pablo pondría en una situación muy incómoda, tanto a Onésimo, como a Filemón. Si él decía, bueno, Onésimo, usted le va a perdonar a Filemón, usted le va a perdonar a Onésimo. Muy bien. Váyanse allá. ¿Cómo iba a ser la relación entre ellos? Muy incómodo iba a ser. Te impusieron, pues. ¿Verdad? Fíjate el tacto de este padre espiritual. Entonces, era incómodo. Ambos tendrían que convivir en base a una imposición. Pero cuando la obediencia está motivada en amor y voluntariamente la convivencia es más, es una decisión, esto es más fácil y es más llevadero hasta una restauración total. Si yo decido abrir mi corazón a la oportunidad de la reconciliación, todo va a ser más fácil. En el verso 10 vemos a Dios obrando de manera providencial. Verso 10. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré mis prisiones. A lo mejor Onésimo se fue a hacer una macanada, terminó también preso, a lo mejor no fue algo tan grave porque vemos que él le envió rápido, o sea, estuvo a lo mejor unos días preso y ahí Pablo le predica. Y miren lo increíble de esto, por decir increíble, porque es la providencia de Dios. En primer lugar, Pablo predica a Filemón en Colosas, en una ciudad griega. Luego, el apóstol fue arrestado y llevado hasta Roma, una urbe enorme, como decís ahora en Nueva York. No es una ciudad de dos, no, millones de habitantes, una urbe. Una vez arrestado en la cárcel, le cae un esclavo, que era el esclavo de Filemón, llamado Onésimo, que huye su amo y va a parar a Roma, posiblemente va a Roma para mezclarse entre más gente y era más difícil que se le encuentre. Ahí se encuentra casualmente con Pablo, Pablo le predica, se convierte en la fe. Luego descubre, hablando con él, que su amo era Filemón, su hijo espiritual de Colosas, quien él había predicado. ¿Y qué hace entonces? Escribe una carta para restituirle. Evidentemente, Dios tiene el control de todo y cuando yo estuve estudiando esto, me vino en mente lo que estamos viviendo con la pandemia o lo que estamos viviendo en cualquier situación. Gente que no gana más lo que ganaba antes o gana la mitad de lo que ganaba antes y bueno, y ustedes saben todos los inconvenientes que hubo. Dios tiene el control. El verso 11, miren lo que dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. Lo inútil y perjudicial en Cristo se vuelve útil. No existe, ese aquel es un cristiano y es un inútil. Inútil me refiero, solamente causa problemas, solamente trae dolor, solamente crea daño. Ese no es un creyente. No importa lo que haya sido tu vida, si votan Cristo de inútil, te vuelves útil. No hay cristiano inútil, no hay cristiano inútil, no hay cristiano improductivo, no hay cristiano vago, no hay cristiano sin frutos. Si alguien me dice, no, yo conozco cristianos improductivos o sin frutos o malos frutos, entonces es como sencillamente a esta botella de agua que es transparente, inolora, incolora, insípida, no huele nada, es agua, por más que le coloque acá una etiqueta que diga leche o whisky, esto es agua. La etiqueta no cambia el contenido, el contenido define la verdad. El cristiano verdadero tiene que ser una persona útil, de grandes frutos y en el verso 12 vemos que la salvación elimina la pena y el poder del pecado pero no la cancela a deuda. La salvación, Dios te perdona, sos salvo, no importa lo que pasó pero tenés que pagar tus deudas. Filemón, Dios te perdonó, sos un cristiano ahora pero tenés que volver a tu amo, restituir lo que ocurrió. Él tenía que arreglar las cosas, volver a su amo, restituir el daño en fidelidad y todo el daño que hayamos hecho debemos rectificarnos en alguna medida si podemos porque por ejemplo una persona que mató a alguien, ¿cómo restituye una vida? Pero en la medida que podemos tenemos que restituir el daño hecho. Y en el verso 14 vemos la verdadera motivación cristiana, nada nace por obligación sino por voluntad, motivado por amor. El 14 pero nada quise hacer sin tu consentimiento, Pablo le dice a Filemón, para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario, o sea para que ay Pablo me pide no me queda otra, no, hacerlo porque querés Filemón, esa es la motivación del cristiano, hago las cosas por amor, si lo hago por amor de nada me sirve, lee 1 Corintios 13. El verso 15 y 16 nos muestra una señal de la madurez cristiana y mirar más allá de las circunstancias y ver a Dios obrando en ella. Mira lo que dice el 15 y el 15 y el 16, dice porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, habla de Onésimo, de su esclavo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. fíjense, fíjense, tuvo un mal momento Filemón, no habrá sido fácil para él que un esclavo, que era una propiedad de una persona, se le escape y encima robe cosas. Y por el carácter de Filemón, era un buen amo, posiblemente hasta le pagaba un sueldo, era otra cultura, no voy a entrar en eso ahora, pero estoy seguro que Onésimo le tenía dignamente porque estamos leyendo la Biblia, esto no es una carta de un amigo recomendando a otro nomás, esto es palabra de Dios, Onésimo era un hombre amoroso, era un creyente, estoy seguro le daba de comer tal vez lo mismo que él comía, le hacía descansar, le daba un día libre como una persona normal porque él también tenía el conocimiento del judaísmo que un día se descansaba, pero aún así este traicionero y siempre pica más cuando alguien a quien le hiciste favorece y traiciona que aquel que no, dicen luego que la traición es un arma que solamente pueden usarla aquellos que embojan más, si mi vecino habla mal de mí y me estafa y yo jamás en mi vida hablé con él, no me traicionó, me estafó, me engañó, pero si alguien a quien yo le di mi confianza y mi amor lo hizo, me traicionó, ¿qué pasa acá? Pablo le dice mira la providencia de Dios, ¿cierto? Sufriste al principio, ni una prueba fácil de entrada, pero al final le perdiste por un tiempo, unos meses, pero ahora va para toda la vida, perdiste un esclavo, ahora le recibí a un hermano en la fe, seguramente también Onésimo le predicó, perdón, Filemón a Onésimo, pero Onésimo no quería a lo mejor recibir de Dios, no sé qué y Dios trató con él y pasó lo que pasó y se convirtió, de entrada ninguna prueba parece agradable, pero todo lo que pensamos redundará en bendición, todo lo que pasamos redundará en bendición, ahora, si no viene todavía Cristo, si esto pasa a ponerle normal, no sé, dentro de dos, un año, dos años, se va regularizando y de acá a cinco años sigue la vida normal, todo sin tapabocas como era antes, porque no se olviden que no es la primera pandemia, ahí nomás en 1918 hasta 1920, inclusive hasta el 22 en algunos lugares la fiebre española causaba estragos, pero todo el mundo andaba como nosotros tapabocas, lo mismo que ahora fue y peor, 80 millones muertos, pero después la vida continuó y si continúa también ganamos, si morimos, del Señor morir somos, morimos para Cristo, si vivimos, del Señor somos, vivimos para Cristo, entonces de que algo vamos a aprender, algo vamos a aprender, el versículo 17 así que si me tenés por compañero recibile como a mí mismo y acá se ve de manera práctica la doctrina de la imputación, recibile como a mí mismo, en Mateo 10, 40 dijo Jesús el que a vosotros recibe a mí me recibe, le dijo a sus apóstoles, en Mateo 25, 40 Jesús dijo en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis, cuando le preguntaron y cuando te dimos de beber, cuando te visitamos estando enfermo, cuando te dimos de comer y le dijo cuando usted le hicieron a mí hermanos más pequeños, a mí me hicieron, vos querés servirle a Jesús, busca un creyente en necesidad para pasarle la mano, a Cristo mismo le estás ayudando, el verso 18 y 19 dice y si en algo te dañó o te debe ponlo en mi cuenta, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también, acá que pasa, Timoteo estaba escribiendo la carta que le dictaba a Pablo, la carta de Pablo porque es Pablo el que lo dicta, Timoteo es el escriba, pero cuando aquí dice en este versículo yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, ese es un momento en el cual Pablo le pidió a Timoteo y le dijo dame la pluma y con su letra escribió como firmando un pagaré, yo te lo voy a dar, ese versículo está escrito con mis propias manos, después le dio otra vez a Timoteo para que continúe escribiendo tal vez, era como un recibo o como un pagaré mejor dicho, Pablo se pone en el lugar como hizo Cristo y así también como el buen samaritano llevó al mesón al herido se acuerdan y le dijo cuídamele y si algo más te ocasiona gasto a mi regreso yo te lo pago, son ejemplos de la fe cristiana y de lo que hizo Cristo, este es el misterio de la reconciliación, este es el misterio de la reconciliación, por medio de Pablo su autoridad moral, su capacidad de Pablo, su perdón quedó redimido Onésimo, Onésimo fue perdonado también porque nada más y nada menos que el Pablo, el padre espiritual de Filemón, Pablo el de altísima moral Pablo el justo el apóstol de Cristo me pide yo no puedo decir otra cosa bueno así también el Dios padre te perdono porque mi hijo lo hizo él pagó la cuenta por vos así también con Cristo su pureza su amor su autoridad su entrega hizo que nosotros seamos reconciliados con Dios acordándola acortando la distancia y la deuda como la Onésimo y su amo Filemón que la distancia de Roma Colosas no fue un impedimento que la deuda enorme y la traición de Onésimo a Filemón no fue tampoco un obstáculo así también la distancia enorme del hombre con Dios y la carga enorme de culpabilidad del hombre a causa del pecado no es impedimento cuando la pureza y el amor de un ser como Cristo intercede por nosotros así que esta es la fe cristiana esto podemos encontrar en muchos otros principios el carácter de Cristo en Pablo el carácter maduro conciliador paternal lleno de gracia oportunidad amor un carácter formado por la fe y la adversidad yo quisiera que hoy tal vez si vos estás escuchando y decís yo quiero ese tipo de amor y oportunidad porque estamos alejados de Dios todos estamos enemistados con Dios yo quiero guiar toda una oración de entrega porque el Señor dijo que si cree en tu corazón que el Señor Dios le levantó lo muerto a Cristo y confiesa con su boca que Él es el Señor serás salvo y yo quiero orar contigo guiarte una oración corta para luego de terminar este tiempo oración darte una palabra más quiero que inclines tu rostro y le digas Señor Jesús te doy gracias por haberme amado te doy gracias por cubrir mi culpa te doy gracias por ponerte en mi lugar te doy gracias por interceder por mí yo Señor creo que tú resucitaste de los muertos y con mi boca confieso que eres el Señor te abro mi corazón para que tú entres en Él seas el Señor de mi vida y te recibo como mi Salvador con tu sangre derramada en la cruz limpia mis pecados lávame en mi maldad renuncia a Satanás sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me guía toda verdad amén